Vamos a hacer la prueba del equipo Completamente nuevo Todo el equipo nuevo Cables nuevos Sin polvo y todo Ahí está para que lo vean todo nuevecito No hay polvo No hay nada Las cajas se acaba de sacar Ahorita vamos a checar Que tal suena todo el Behringer Ustedes ya saben que Behringer es calidad Pero vamos a ver Vamos a checar el audio, vamos a hacer la prueba Aquí están los Los Powers Periféricos, mezcladora Yamaha Aquí tenemos la Ese es el modelo La MGP2 MGP24X de Yamaha Ahorita para que la chequen Ahorita a ver que tal se escucha Es lo mejorcito de audio en mezcla de Yamaha Graves totalmente nuevos Todo va a ser nuevo Modelo Gauss Combosina 18 Sound 1000 watts 97 decibeles Vamos a ver que tal Tal jala Aquí está el agudo El medio Lo acabamos de terminar apenas Vamos a ver por la parte de atrás Chasis metálico Agarraderas metálicas Todo nuevo Como les decía Nuevo completamente No hay polvo más que lo que ahorita se está recibiendo En este momento Conectores Spicon Neutrik Todo Neutrik Ahí se ve la marca Neutrik Neutrik al centro De Todo es calidad en este momento Incluso los conectores de acá Estos estamos finalizando Todavía aún no queda Conectores Spicon Chasis de madera Aún falta Falta el acabado Estamos todavía Terminando Quisimos checarlo ya Falta la malla de este Como pueden ver aquí todavía no tenemos terminado Falta la bocina Ya está el agudo listo Agudo PA D750 Vamos a ver que tal jala ahorita Aquí está La marca Yamaha De la mezcladora Tenemos por ahí los monitores personales De este lado tenemos exactamente lo mismo Vamos a probarlo en este momento Con bocinas Eminence Ambos lados 18 Sound 18 Posteriormente Se habrá que cambiar Por bocinas 18 Sound También Se los muestro en este momento Aquí Aún sin terminar No le hemos puesto todavía Las agarraderas metálicas Pero ya podemos probarlo Ya hay eventos en puerta Así que hay que trabajar A marchas forzadas Ya tenemos todo aquí Ya nada más Vamos a forrar Pintar Neutrik Como les comentaba Todo calidad Y acá están los Acá están los instrumentos Ya estamos listos para Comenzar En este momento Se los Ya están las conexiones Adentro Aún se ven Porque no hemos puesto Las agarraderas Para tapar esto Y bueno pues Ya ahorita Después de esto Los cables Obviamente van a Quedar con polvo Pero se los presento Nuevos En un sin polvo Ahí está Todo el Todo el audio Nuevo del grupo Que Vamos a checarlo En esta ocasión Que tal suena El audio De grupo Que Vamos a poner El agudo Todavía De aquel lado Ya lo tenemos Ya tenemos El agudo Y bueno A ratito Subimos El audio Ahorita les estoy presentando Nada más el equipo Y les presento El audio Después A ver que tal Que tal suena Pero obviamente Va a sonar muy bien Ahí se los dejo Chequenlo Nos vemos en el siguiente video Les presento el audio Más adelante Los cables A los micro Más adelante Más adelante Más adelante Más adelante Más adelante